Señores, la riqueza empieza con un cambio de pensamientos, con un cambio de actitud, con un cambio de creencias, con un cambio de mentalidad, con un cambio de filosofía. Atentos a esto, la palabra clave, la palabra clave es filosofía. ¿Por qué? Porque filosofía de pobreza, obviamente que crea resultados de pobreza. Filosofía de riqueza, pues crea resultados de riqueza, crea resultados de riqueza. Alguien decía, para salir de la pobreza, para salir de la pobreza hay que salir de los entornos de pobreza. Señores, los entornos de pobreza solo crean pobreza. Los entornos de pobreza solo generan pobreza, perpetuan la pobreza, crean más miseria, más escasez. Necesitamos hoy día gente que esté despierta, que quiera ganar, que quiera crecer, que quiera triunfar, que quiera avanzar, que quiera progresar. Eso necesitamos. ¿Qué requiere nuestro país? Ganadores. Hoy más que nunca lo que requiere es ganadores, señores. Gente que se ponga de pie y diga, basta de pobreza, basta de sufrimiento, basta de miseria, basta de escasez, basta de pesetear, basta de vendernos barato, basta de ser mano de obra. De hoy en adelante voy a ser empresa, voy a ganar. Ese tipo de gente necesitamos. Gente que quiera hacer eso. ¿Usted no es pobre? ¿Usted no es pobre porque gana 950 soles? ¿Usted no es pobre porque gana 300 dólares al mes? ¿No es pobre por su apellido? ¿No es pobre por su signo del Zodíaco? ¿Porque es Géminis, Leo? ¿Porque es Aries? No. ¿Usted no es pobre porque creció en una choza? ¿No es pobre porque se sube todos los días al microbus, a la cúster, en el transporte público, en un camión? No. ¿No es pobre porque las cosas están caras? ¿No eres pobre porque el presidente de tu país, los congresistas o los ministros están metidos en actos de corrupción? Esencialmente, atentos a esto, usted es pobre por su sistema de creencias, porque piensa como piensa, porque visiona como visiona, porque tiene la perspectiva que tiene. ¿Sabe? Atentos a esta pregunta. ¿Por qué eres pobre? Esa pregunta, quizá una de las preguntas más interesantes, que no exige grandes reflexiones, que no exige grandes estudios, sino sentido común. ¿Por qué eres pobre? Vamos a responder esa pregunta con un texto que compartimos la vez pasada en nuestra página Mundo de Millonarios, y ese texto dice exactamente lo siguiente, dice, eres pobre porque gastas todo lo que ganas, eres pobre porque te paras endeudando, eres pobre porque nunca te capacitas, nunca coges un libro, eres pobre porque gastas en licor, en bebidas, en cerveza, eres pobre porque crees en la suerte y no en tu capacidad. Señores, la pobreza no es un misterio, la pobreza no es un misterio, la pobreza es una cultura y se hace todos los días, se hace todos los días. Si examinamos punto por punto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, mire, el pobre cuando tiene dinero, lo primero en lo que piensa es en gastar, en comprar, ¿sabe? Diferencia entre ricos y pobres, atentos a esto, diferencia entre ricos y pobres. El pobre es un gran consumidor mientras que el rico es un gran productor. Usted quiere riqueza, enfóquese en producir, en generar. Pobres consumidores, ricos productores. Atento a esto, dice pobre porque te endeudas, eres pobre porque te endeudas, te endeudas muchas veces por cosas innecesarias, en cosas que no necesitas, muchas veces para aparentar. ¿Sabe? El pobre es especialista gastando el dinero que todavía no gana. Atento a esto, mira, el pobre es especialista en gastar el dinero que todavía no ha ganado. Es especialista en ir, ¿por dónde? Por el camino fácil, por la vía rápida que se llama deuda. ¿Usar qué? El dinero plástico. ¿Y lo usa para qué? Para el consumo. Se endeuda por zapatillas, por ropa, por perfumes, porque pobre que se respeta, tiene que usar su loción, su perfume, y se lo saque en Yambá, Legunic, se mete a eso. El pobre se endeuda por consumo, señores. Nunca vas a ver a un pobre endeudándose para invertir. Nunca. No, pobre se endeuda para comprar artefactos. Señores, atentos a esto, atentos a esto. Diferencia entre ricos y pobres. Mientras el pobre es especialista en gastar el dinero que todavía no ha ganado, el rico es especialista en planificar el dinero que todavía no ha ganado. Es especialista en planificar el dinero que todavía no ha ganado. Dicen las escrituras, las enseñanzas del nazareno, dicen el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir esto de planificar el dinero que todavía no ha ganado? Fíjese, el pobre sabe que le van a pagar en quincena. Entonces, se endeuda, ¿por qué? Porque está esperanzado de que en quincena o en fin de mes va a recibir un pago. Ya se gastó el dinero. El rico sabe que va a recibir un dinero y ya está pensando qué hacer con ese dinero, qué negocio hacer, qué inversión hacer con ese dinero. Si usted lee, si usted lee un libro excepcional que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, señor Stephen Covey, dice lo siguiente Stephen Covey, dice, uno de los hábitos de la gente altamente efectiva es tener un fin en mente. Dice el señor Covey, dice, los ganadores, la gente efectiva termina antes de empezar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mucha gente no lo entiende, mire, terminan antes de empezar. Es decir, lo han acabado, ¿dónde? En la mente. Antes de empezar ya lo visualizaron. Antes de empezar ellos ya se imaginaron cómo va a ser. Eso sabe que le van a pagar. Entonces ya está pensando qué hacer con ese capital, qué negocio hacer, qué negocio mover, dónde inyectar esos fondos. Mientras que el pobre está pensando qué comprarse, qué deuda pagar. Por eso le digo que el rico es especialista en planificar el dinero que todavía no ha ganado, mientras el pobre es especialista en gastar el dinero que todavía no ha ganado. Señores, hemos hablado también de la política, de que hay gente que pasa más al pendiente de los políticos de su país que de su propia vida. Gente que se queja de que somos una sociedad atrasada, un país poco educado, de que somos un país en vías de desarrollo. Sin embargo, esa gente, esa gente que se queja, esa es la gente que nunca coge un libro. Esa es la gente que nunca se educa. Esa es la gente que nunca va a un entrenamiento. Años votando por los mismos sinvergüenzas, por los mismos corruptos y años quejándose, haciéndose los pobrecitos, haciéndose las víctimas, reclamando que hay inseguridad, reclamando que hay desempleo, reclamando que falta trabajo. ¿Sabe cuál es la mejor forma de hacer patria? ¿Cuál es la mejor forma de hacer país? ¿Cuál es la mejor forma de ponerse la camiseta de su nación? Creando riqueza, haciendo empresas, haciendo negocios, levantando empresas, haciendo marcas. Es la mejor forma de hacer patria, creando trabajo. Cuando usted paga sus impuestos, usted hace patria. Cuando usted crea una empresa y da trabajo, usted está haciendo mucho por este país. Señores, la gente que se queja, curiosamente, es la gente que menos hace. La gente que se la pasa haciéndose la víctima, reclamando que esto y que lo otro, curiosamente, es la que menos hace. Hoy día lo que precisamos es gente que, como decía Robert Kiyosaki, se eduque financieramente. De que se eduque financieramente. Decía Kiyosaki en uno de sus libros, mi mejor manera de protegerme contra los gobiernos corruptos e ineficientes es con mi educación financiera. Con mi educación financiera. Háganse cargo de su vida, señores. Háganse cargo de su vida. Miren para adentro. Ordenen sus finanzas. La política que se encarguen los políticos. De su vida, encárguese usted. Su vida no va a mejorar cuando los políticos mejoren. Los políticos no van a hacer la diferencia. El que tiene que hacer la diferencia es usted. El que tiene que hacer el cambio es usted. Usted tiene que ser presidente de su vida, gobernante de su vida, ministro de su vida, el congresista de su vida. Hay gente que nunca coge un libro. Lo máximo que cogen es el trome. La sección de espectáculos para ver a la chica del día. Señores, cambio. Cambio de mentalidad. Cambio de filosofía. Fíjese, en nuestro país tenemos un asunto de cultura y muchísima gente, cuando va a jugar fulbito, fíjese cómo es la mediocridad, la pobreza mental, que muchísima gente, cuando va a jugar un fulbito, un partido de fulbito, ya no dice vamos a jugar fulbito, dice vamos a jugar fulbazo. Fulbazo. ¿Por qué? Porque después de jugar, lo que se meten es cerveza, trago. Lo que se meten es una borrachera, una parranda. Y sabe, con esa mentalidad nunca vas a progresar, nunca vas a crecer, nunca vas a cambiar, nunca vas a salir adelante. Siempre vas a vivir en la pobreza. ¿Por qué? Porque, fíjese, se van a jugar y luego a tomar fulbazo. Ya no fulbito, sino fulbazo. Eso no es mediocridad. ¿Qué es eso? Eso no es un tipo de pobreza, un tipo que en su casa no tiene libros, un tipo que en su casa a sus hijos lo único que le da es un mal ejemplo, un tipo que a sus hijos siempre les dice no tengo, no me alcanza, ese es el tipo que va y toma cerveza. Para cerveza, para trago, para licor, ahí sí tiene plata. Pero cuando le dicen que compre un libro, no tiene plata. Cuando le dicen que ahorre para que haga un negocio, no tiene plata. Para eso no alcanza, pero para el fulbazo sí alcanza. ¿No es eso mediocridad? ¿No es eso mediocridad? ¿Qué es eso entonces? ¿Eso no es un tipo de pobreza? ¿Eso no es lo que le hace daño a nuestro país? ¿Eso no es lo que nos mantiene en el atraso? Fíjese, la vez pasada publicábamos un artículo en nuestra página, un artículo que llevaba por título crear riqueza. ¿Qué es lo que se requiere para crear riqueza? Señores, atentos a esto. Decíamos lo siguiente, decíamos, para crear riqueza usted precisa creer en sus sueños. Usted crea riqueza cuando hace negocios. La plata se gana haciendo negocios. Los sueldos crean pobreza. Crea riqueza cuando tienes la disciplina para madrugar y sacar adelante tu negocio. Crea riqueza cuando ahorras y haces capital para invertir. Crea riqueza cuando reinviertes tus ganancias. Crea riqueza cuando sigues preparándote, educándote, capacitándote. Crea riqueza cuando conviertes cada error en experiencia. Crea riqueza porque cuando te caes te levantas. Crea riqueza porque no tienes miedo a invertir, a perder dinero. Pero crea riqueza porque te asocias y levantas a otros. Señores, la riqueza no tiene misterios, igual que la pobreza. Si la pobreza no tiene misterios, la riqueza tampoco tiene misterios. La riqueza no es suerte. La riqueza no es una herencia. La riqueza no es un apellido. La riqueza es esencialmente una filosofía. No eres millonario porque tienes un millón. Vas a tener un millón porque piensas como millonario. Y si usted tiene que cambiar de amigos, pues cambie de amigos. Si usted tiene que cambiar de entorno, cambie de entorno. No, sabe, muchísimas personas, ¿escuchan a quién? Al vecino pobre, al amigo pobre, a su familia que es negativo, pesimista. ¿Dónde están los matasueños? Preguntaba un personaje. Dice, ¿dónde están los más grandes robasueños, los matasueños, los que asesinan sueños? De la familia, muchas veces en la casa, el papá, la mamá, los hermanos, la pareja, te dicen no lo hagas, vas a perder dinero, no tienes experiencia, eso no va a funcionar. Nunca han hecho nada y quieren que tú tampoco hagas algo. Señores, cambiar, cambiar de entorno, escuchar a la gente correcta. Decía Mike Murdoch, decía lo siguiente Mike Murdoch, decía, escuche a los ricos, escuche a la gente que ha progresado, escuche a los que han ganado, escuche a los triunfadores, escuche a los que tienen coronas, escúchelos. Decía él, cuando alguien tiene algo que usted todavía no tiene, es probable que ellos sepan algo que usted todavía no sabe. Cuando alguien tiene algo que usted todavía no tiene, es probable que esa persona sepa algo que usted todavía no sabe. Entonces usted tiene que ir para escucharle, para aprenderle, para captarle. Decía Mike Murdoch, decía, una vez fui a dar una conferencia sobre el dinero, y este entrenamiento sobre el dinero demoraba tres horas. Entonces dice que al final del entrenamiento una mujer se le acercó, y le dijo, señor Murdoch, ¿por qué razón habla tanto sobre el dinero? ¿Qué materialista que es usted? ¿Qué avaro que es usted? ¿Por qué habla tanto sobre el dinero? El dinero no importa, el dinero viene por añadidura, el dinero no es importante. Y Mike Murdoch le dijo a esa mujer, le dijo, la razón por la que yo hablo tanto sobre el dinero, es la misma razón por la que usted tiene que trabajar cuarenta horas a la semana para ganar lo que gana. La razón por la que yo hablo tanto sobre el dinero, es la misma razón por la que usted tiene que trabajar duro para ganarlo. Es la misma razón por la que usted muchas veces deja de ver a sus hijos para ir a ganar dinero. Señores, necesitamos hacer un cambio de filosofía, cambiar nuestras amistades, escuchar a la gente correcta. Dice, asóciese a los ganadores, asóciese a los humildes, júntese con los que van para arriba, con los ambiciosos, con los que quieren ganar, con los que quieren triunfar. Aléjese de los pesimistas, de los negativos, a ellos quédalos, pero ignórelos, no deje que ellos le contagien su pobreza, no deje que ellos le contagien, le trasladen su miseria. Decía Benjamin Franklin, decía, los barcos no se hunden por el agua que hay alrededor de ellos, sino por el agua que entra en ellos. Es decir, cuando la pobreza de los demás entra a tu cabeza, te fregaste. Cuando dejas que la pobreza de los demás entre a tu corazón, te fregaste. Cuando usted permite que la negatividad de otros entre en usted, se fregó. Cuando usted permite que el pesimismo de otros lo contagie, entonces es ahí cuando entramos en problemas. Por eso el cambio empieza en nosotros, cambiar nuestro entorno. Yo le voy a contar una historia, una breve historia. Fíjese, yo conocí hace años a una mujer que estaba avanzando en negocio, una ganadora, una mujer extraordinaria, Iris. Y ella siempre se capacitaba, leía y avanzaba, y le iba bien en sus negocios. Una mujer que, conocimiento que adquiría y conocimiento que aplicaba. Y ella decía lo siguiente, decía, conocimiento que no cambia el comportamiento es en vano. Conocimiento que no cambia el comportamiento es en vano. Y sabe, una vez esta señora me dijo a mí que se iba a capacitarse con el mismísimo Tony Robbins. Yo en ese entonces ni siquiera sabía de quién era Anthony Robbins. Y resulta que este señor Anthony Robbins, pues es una eminencia en el campo del desarrollo personal, de la psicología, del éxito. Y ella se iba a un entrenamiento nada más y nada menos que con el mismísimo Anthony Robbins. Y me dijo que se iba a una isla, a una isla que se llama Isla Fii, Fii, Fifi, algo así se llama esta isla. Y que el entrenamiento le costaba 12 mil dólares. Entonces, hace años, yo con mi mentalidad de pobreza, le dije, tanto vas a pagar por un entrenamiento, tanto, 12 mil dólares, y encima vas a poner tu pasaje y tu alojamiento. No, le dije yo, mucha plata. Por qué mejor no escuchas YouTube, por qué mejor no compras los libros, y ahí aprendes eso que vas a escuchar allá con Anthony Robbins. Mentalidad de pobreza, fíjese. Y ella me dice, yo no solo voy por el conocimiento. Yo no solo voy por lo que voy a escuchar. Yo voy porque yo quiero rodearme con la gente que puede pagar ese entrenamiento. Yo voy porque puedo pagarme y quiero conocer a gente que también puede pagar ese entrenamiento. Yo voy porque quiero codearme con esos ganadores. Yo voy porque quiero aprender de esos ganadores. Yo voy porque quiero sentir esa energía, quiero ser promoción de ellos, quiero sentarme con ricos. Señores, así piensan los ricos. Ricos piensan en asociarse con ricos, en juntarse con ricos, en caminar con ricos. Ella tenía mentalidad de riqueza y por eso le va bien. Por eso le va bien. Ella decía, esa gente que va a ese entrenamiento, es gente que está en la misma frecuencia que yo, en la misma sintonía que yo. Ella pensaba que alguno de esos podía ser su cliente, su socio, que podía aprenderle algo. Señores, así piensan los ricos. En cambio, los pobres, ¿cómo piensan los pobres? Los pobres no quieren educarse. Si un pobre te ve comprando un libro de riqueza, te dice, ahí el único que se hace rico es el autor del libro. El único que se hace rico es el que te vende el libro. Señores, si el que te va a ayudarte a hacerte rico se va a hacer rico, pues que se haga rico. Si el que te va a aconsejar a ti, te va a dar a ti la instrucción para que tú avances en tu riqueza, se va a hacer rico, pues que se haga rico. Hay para todos, la riqueza es para todos. Así como el sol sale para todos, la riqueza es para todos. La riqueza es para todos. Pues esto tiene que cambiar a sus asesores, a sus consejeros. Deje que sus consejeros sean las personas adecuadas. Deje de escuchar la televisión, la radio, deje de leer el periódico, deje de dejarse convencer por los políticos de siempre. Empiece a cambiar ese tipo de información. Fíjese, los pobres, cuando usted escucha a la gente pobre, usted lo que va a escuchar es reflexiones de pobreza. El pobre es el que te dice, ¿para qué trabajas tanto? Si cuando mueres, nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Ahora es cierto, señores, polvo somos y polvo volvemos a ser. Polvo fuiste y polvo volverás a ser. Eso es cierto. Nadie se lleva absolutamente nada cuando se va. La pregunta no es que te llevas. La pregunta es, ¿qué dejas? ¿Qué ejemplo estás dejando? ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué experiencias estás viviendo? La pregunta no es que te llevas. La pregunta es, ¿qué dejas? Y sabe, pobres tienen problemas, ricos también tienen problemas. Ganadores tienen problemas, perdedores tienen problemas. La pregunta es, ¿qué tipo de problemas quiere tener usted? ¿Quiere tener usted problemas de riqueza o problemas de pobreza? ¿Quiere tener problemas de rico o problemas de pobre? Decida. ¿Quiere tener problemas de pobreza o 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 problemas Gracias.